Bueno, lo tengo aquí creído porque del Facebook, ustedes saben que yo transmito, no puedo tener creer en mi Facebook porque estoy transmitiendo en mi forma. Él siempre habla de que el señor Emilio Chávez le habría legado, cuando él ha pedido, un padrón de todos los contribuyentes en la municipalidad y siempre, hasta hoy día. Por ejemplo, yo voy y quiero pedir información sobre su terreno, de otra persona. Yo puedo pedir lo que quiero. De otra persona, no, porque hay tan que chanca. ¿Por qué? Porque dice que se me guían en la época del señor Emilio Chávez, ha crecido demasiado. Yo le diría, si usted la deriva, debería haber crecido más, porque en la época del señor Emilio Chávez ya existía la quebrada, ya existía, en el río seco al fondo, la cantera, ya existía el chino valerio, ya existía Estrellita. Si hubiera habido esa voluntad de hacer crecer el padrón de contribuyentes, a todos se lo hubieran padronado. Pero como hay una ley que no faculta, en zonas riesgosas, hacer que se viva, permitir, el señor Emilio Chávez no lo ha permitido. Y no es que yo lo defienda, pero así es la ley. Ahora, si se permite, a pesar de que hay un informe de defensa civil, de que ahí no debe construir, no debe vivir, entonces se está desacatando las normas. Y un alcalde que desacata las normas legales, está incurriendo en falta. Bueno, como sabemos que aquí hay, por normas legales ya se había realizado un plan, eso está mal. Entonces, estas críticas son de personas, pues, así, el señor también postuló a la presidencia de la República, cuando yo lo conocí, ya se volvió medio loco, pero no deja de escribir tonterías. Son fracasados políticos que se dedican a eso. Y los troles que fríen y fríen. Bueno, se nos acabó la hora, como siempre nos gana la hora. Y le decimos muchas gracias, un abrazo a todos los padres de familia, y a disfrutar con nuestros viejitos, los que tenemos padres vivos también. Aunque la ley no nos permite determinar por acá y hasta el próximo domingo. Entonces, esperemos que se levante esta cuarentena, y cuidarnos, cuidarnos en todo momento, porque esto dura para todo este año todavía que nos salga la vacuna. Cuídense, viejitos, cuídense, amigos. Muchas gracias, mil gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, y la radio también, por supuesto. Bye, bye. No, 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 no.